La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el mundo de la así llamada terapéutica y otras sucursales que yo denomino ólogos Encuentran sentido al vivir y feutas meten mano a algo que les han puesto delante tratando de solucionarlo Y he traído aquí unos recursos que a mí me funcionan muy bien y que llaman mucho la atención porque son tangibles Pocoyo y sus vericuetos Pero como tú estabas interesado y estás más en lo que no se ve que en lo que se ve tangiblemente Todos estos recursos están animados de una convicción, de una visión, de una percepción de mí y del otro Que me alegro de esta oportunidad de hacerlo explícito porque al fin y al cabo en un escenario, en un grupo Lo que suele salir es lo observable, como en la vida misma Pero lo que hay detrás y lo que hay detrás de detrás Eso hay que contarlo de corazón porque como es un regalo que yo he recibido me apetece compartirlo Y el regalo es saber que yo no soy el Pocoyo que parezco Pero quien está delante de mí tampoco es el Pocoyo maltratado que parece Que él se cree que es Y si yo no tengo mantenida la visión de la totalidad, la plenitud Lo que realmente es el que está ahí enfrente, encogido y a veces autoflagelado Si yo no le veo como es, le trato como él cree que es Y al tratarle así le confirmo su pequeñez y su ignorancia Y los derivados de la ignorancia Me hace falta de todo, estoy fatal, de esta no salgo Menos mal que has venido tú, mi ólogo y mi peuta Y me sacarás del arroyo Si mantenemos ese juego recíproco El que está apurado y ve poco Y el que se cree no apurado sino con visión amplia Y se cree Pocoyo pero venido arriba Dos Pocoyos van los dos a lo yo Del yo Así que es para mí, es urgente Estar disponible a que la vida te regale con nitidez Saber quién eres De verdad, saber quién eres en realidad Saber que eres como el que está enfrente Una plenitud El ser sin límites Que ahora se aparece en un modo limitado Y que ahora trajina con todos sus trajines en la vida Porque yo tengo aquí replegados los trajines más usuales Y me divierto mucho asustando al personal Con esta cantidad increíble de líos Que solemos en la vida Tener entre manos Tan entre manos Que al final Al final Esto es lo que nos ocupa Desde que suena el despertador Hasta que caímos rendidos en el descanso Nos ocupa Todo el desenrolle Todo el despliegue Todo el desarrollo personal De yo Que me creo autor de estas maravillas Pero en realidad En realidad Quien realmente soy Soy yo El que sostiene Y es capaz de soltar Toda la parafernalia egoica Que los humanos Mientras andamos por este mundo Desplegamos Cuando nos sentimos exitosos Y afortunados Pocoyo Se viene arriba Y lo celebra Y se atribuye Logros Y esplendores Cuando se viene abajo Egotado Por tanto egovio Entonces Empieza a buscar Salida Si se encuentra enfrente Con alguien que sabe lo que es La salida La salida Del egovio vital De la angustia Y de la ignorancia Ya sabes hacia donde es Hacia dentro Hacia la plenitud Que recibe Que reside En el centro de dentro Pero si no lo sabes Empiezas a sacar Artilugios Medicinas Recursos Terapias Que como el mercadillo Terapéutico Cada día Saca ocho Productos nuevos Es absolutamente Interminable Así que Se sustituye Un egovio Barato Del egoviado Por poca cosa Por un egovio Terapéutico Que como promete Sanación Oculta Que cada vez Te va alejando Más de ti Porque se te propone La mejora de ti Hacia lejos Hacia el más allá Hacia la renovación Terapéutica En otra dirección Hacia otros recursos Ahora en sánscrito O en inglés Me han regalado Saber Saber nítidamente Que la salida Es hacia dentro Hacia el origen Desde el que todos los días La plenitud Que soy Se manifiesta En pequeños detalles Algunos pequeños detalles La verdad es que son Muy Muy bonitos Y se disfrutan mucho Y otros Otras manifestaciones Diarias De la plenitud De la plenitud Que soy Pues es cansancio Aburrimiento Frustracióncilla Una gripe Siempre soy La totalidad Pero cada día Lo vivo De una manera Delimitada Y esa manera Si la sé Abrazar Pues Disfruto Del vivir Que me toca Pero tampoco Me añade mucho Porque antes De ser Este poco yo Ya soy Todo Y cuando Poco yo Y sus derivados Se sueltan Sigo siendo El que soy Así que Desde este Supuesto Que a veces No se expresa Pero está En el Background De cualquier Encuentro Te sé Ver a ti Como realmente Eres Porque Sé de este Que realmente Soy Ilimitado Como tú Así que A disfrutar La infinitud A través De cualquier Limitación Por muy Estrecha Que sea Siempre Soy El que soy Muchas Gracias Nos ha dejado Esto Un huequito De silencio Estrecha L Nerds Homem De silencio El que se Se De silencio Adiós El que sea Es Es Gracias por ver el video.